Quisiera tus carecias Quisiera tu calor, quisiera que vinieras y me dieras tu amor Pero eres muy ingrata, no más me haces sufrir Me dices que me quieres y no estás junto a mí Quisiera ser tu dueño, quisiera yo poder Besarte en la boquita y gozar de tu querer Pero eres muy ingrata, me dejas esperando Nomás dices que sí, pero no dices cuándo Música Tú sabes que te quiero, que eres mi adoración Sabes que eres la reina, aquí en mi corazón Tú sabes que no puedo, vivir lejos de ti Tú sabes que me muero, si no estás junto a mí Música Música Música